...nueve esperanzas. Y a continuación, señoras y señores, con ustedes y para ustedes, Brasil Guaquipana. Bienvenido por acá, por favor. Bueno, una vez más en escenario Brasil Guaquipana. ¡Vamos a hacerlo y dale gozón! ¡Aloj, buenas tardes! ¡Aloj, tampoco vamos a estar bien! ¡Vamos a hacerlo! Y las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres, conmigo, conmigo, conmigo Organización Nueva Esperanza, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La mañana de la Organización Nueva Esperanza, ¿dónde estamos? Familia Chasti, ¿dónde está familia Chasti? Gracias Seguimos, besos Familia Fertín Bienvenidos, bienvenidos niños de casa Progenera parece bonita Conmigo en tus labios Cuatro, 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 conmigo Yo trabajan con venidas Que conocen los niños Yo trabajan con presidias macitos ¡Arriba la mano del cual hay a la marco! Es la prosg assessed ¿Dónde estáesteriosa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bailamos conmigo! ¿Dónde estamos, dónde estamos? ¡Cómo lo festejamos! Así se festejan estos carnavales en la ciudad de la provincia de Bolívar. ¿Dónde están las coches, no? ¡Las muchachitas que vinieron sin permiso! ¡Dónde están las mujeres que vinieron sin permiso! ¡Arriba la mano! Uno, dos, tres, cuatro Quiero ver los hombres que han venido con permiso ¿Dónde están los caballeros que tienen permiso? Hasta las seis de la tarde, nada más Bailamos, familia, bailamos, familia, bailamos Al fondo, al fondo Por favor, San Pedrito, no nos afloque la clave A ver, San Pedrito, y la chija que viene desde desde